Y esto va a pasar, ¿no? Bueno, va saliendo Marmolejo, presiona Tevez Va a presionar Cardona Bien por Cardona, veo, veo ¡Carlitos, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡De Carritos, Tevez! Gran presión de Cardona Y Tevez pone ¡Carritos! Y Osito, Boca 4 En un momento en que Las piernas no responden Falta el aire, hace mucho calor Aparece uno frejito Que le hace pagar carísimo Mal control al defensor colombiano Cardona Lo descontrola mal Controla mal Murillo Cardona gana Toca al medio Carlitos le pone La canilla Leaving a Has always constituted Carlitos le pone Sí passenger Lo descontrola